Yo recuerdo que había aquí les trajo muchos brazos, de hecho el brazo, aquí va a ser, ¿verdad? Los llenos de la mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza, pasilla, pasilla. Pasión y con tu ingenio y tu infamía, ¿verdad? La brima de tu vida, la de Dios y mi hija. A veces me preguntan, ¿qué dónde estás? Y el hecho de mentirles, me tiene de espanto. Les digo que en el cielo, y de que no esperabas, que nos hiciste emoción, y que fuiste un santo. Les tuve que mentir, por no hacerles sufrir, y me tocó llamar, sé que en el alma mía, no puede decirles que fuiste capaz. A veces me preguntan, si estás en el cielo, muerdo los labios al decir que sí. Por Dios, ya hay momentos que he sentido celos, de ver que te quieren, mucho más que a mí. No te agradecí que tenías ni de tu familia, ni bajar a la vista, sin verme de frente. No te gusta tu cuarto, ni tu nombre clara, ni le guste ir a hacer lejos, lejos de la gente. De la más pequeña correr por la casa, con su sufrir sin partir y su inocente alegría. Luego se detiene, te besa, y te abraza, aunque solo acaricia, la seña vacía. Les tuve que mentir, por no hacerme sufrir, y me tocó llamar, sé que en el alma mía, no puede decirles que fuiste capaz de abandonar y ir por atrás, con cariños hijos.